De nuestro espacio de medicina natural estamos junto a María Elena Rudolfi, químico farmacéutico de Farmacias NOP. Gracias por estar hoy día con nosotros, María Elena. Encantada. Muchas gracias. Fíjate qué pasa, que llega el verano, tiempos ricos de playa, de piscina y todo, y nos falta el que dice, y en verano me refrie. Justo se nos refrie en todo el invierno, va a ser el invierno impecable, y ahora en verano me refrie. ¿Cómo podemos enfrentar un resfrío de verano desde los productos de medicina natural? Eso es. Bien, estimulando las defensas, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque si yo tengo mis defensas altas, en definitiva es más difícil que me contagie, con tanto cambio de temperatura, porque está el aire acondicionado, está que me estoy duchando más de una vez al día, mañana y tarde, o si la persona a lo mejor tiene su piscina y se refresca, ¿cierto? Sí, pues sí, cada vez están más masivas las piscinas, así que todo el mundo busca alguna alternativa en la cual bajar la temperatura, pero estos cambios de temperatura a veces andan a patita pelada a los niños. Claro. ¿Sí o no? Es más difícil decirles, ya póngase la chalita. Claro. Y todo eso puede influir finalmente. Exacto. Entonces, bueno, hay una combinación de productos que pueden ayudar, pero yo te diría que la echinacea, la echinacea purpúrea o la angustifolia, cualquiera de las dos, hay un montón de variedades, pero ambas son las más conocidas y que tienen la capacidad de aumentar, digamos, el nivel de interferón en nuestro organismo. Y también aumenta, de alguna forma, toda la cantidad de glóbulos blancos que tengamos preparando nuestro organismo para el posible contagio, de manera que nuestras defensas estén altas y cuando alguien estornue al lado o por A, B o C, mi cambio de temperatura aparezco, porque obviamente lo voy a sufrir. En ese caso, Marilena, la teoría preventivo. Exacto. Preventivo, no si tengo el resfri, ¿no es cierto? Claro. Ideal entonces aquella mamá que sabe que sus niñitos van a estar en la piscina, saliendo, entrando, cambia temperatura, que a lo mejor en la oficina, si es lo que todavía no salió de vacaciones y está ahí con el aire acondicionado, y le afecta un poquito. Bueno, entonces, Echipro combina echinacea, en este caso, con propóleo. Y lo puedo tomar en forma preventiva. Pero, si yo ya tengo los síntomas, llegó, no sé, pues mi hijo que volvió, se fue antes en el periodo de vacaciones, llega a la casa y ya viene con su resfrido, también lo puedo tomar durante el periodo en que ya tengo los síntomas. Porque la echinacea es maravillosa. Trabaja como inmunostimulante, pero también trabaja sobre la sintomatología, específicamente la congestión nasal. Correcto. Que es como uno de los síntomas más clásicos. Y más molesto. Y molesto, pues claro, sobre todo están sudando cada rato. Exacto. Entonces, la echinacea sería uno de los primeros productos recomendados. Claro. Y cuando viene combinada con propóleo, el producto, podríamos mencionarlo, Echipro, que es muy reconocido. Echipro. Echinacea con propóleo. Echinacea con propóleo. Que ayuda mucho a los chiquititos. Echinacea con propóleo. ¿Y eso en qué presentación viene? Mira, glóbulo. Glóbulo ideal para los niños. También viene en gotas. Y también en comprimidos para adultos. Así que uno también se lo puede echar en la mochila, el lolo que sale a recorrer chiles. A la mochilidad. ¿Esos son otros productos que nos podemos ayudar para esto? Sí. Bueno, fíjate que hay unos productos interesantes que sirven también para las personas que practican surf. Ya. A lo mejor estamos pensando que a lo mejor esta persona se ha ido a la playa. Deportes acuáticos. Hay tanto piquero que se tiran. Ya sea en el mar, ¿cierto? O definitivamente en piscina. Hay un producto que se llama Nasoplex. Y Nasoplex, ¿suena? Nasoplex, nariz. Nasoplex, sí. ¿Qué ventaja tiene? Tiene, fíjate, el aloe vera. ¿Eso es para descongestionar? Para descongestionar y para recuperar la mucosa, de alguna forma como lubricar la mucosa, pero además está hecho con una combinación, si yo quisiera, pensando en productos naturales, aloe, con manzanilla descongestionante y además otro componente importante que es el agua de mar purificada, con lo cual yo puedo hacer un proceso de limpieza y las fosas no salen. Correcto. Y con eso estoy ayudando a descongestionar, a limpiar profundamente y es un elemento interesante a considerar, fíjate en el momento del resfrio porque uno piensa en la pura tableta. Claro. También existen productos locales que te pueden ayudar, digamos, a descongestionar. Muchas gracias, Marielena, por los consejos de nuestro sitio hoy día en este espacio de medicina natural, de salud natural, donde hablamos del resfrío de verano. Si usted tiene dudas o consultas, lo puede hacer directamente a los químicos farmacéuticos, en este caso de FarmaciasNop, y le vamos a mostrar la página web donde usted puede consultar, también www.farmaciasnop.cl, donde puede consultar, con esto directamente, averiguar qué productos existen, acerquémonos a la medicina natural, pero acerquémonos a la medicina natural con profesionales que estén capacitados y calificados para poder apoyarlos con productos que estén certificados, por supuesto. Muchas gracias, Marielena, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y nosotros hacemos una pausa y estamos juntos tres.